y muy buenas gente de youtube bienvenidos con otro video mas para el canal esta vez de un unboxing de un reloj que pedí a través de esta pagina a través de la pagina de esta pagina y es un reloj el agrónico queda abierto para acá bueno solo así viene el reloj con esta esponja y con una pinta acá pero lo he checado para que lo no haya fallado y le echamos la esponja y este reloj no es original porque costo 89 pesos con envío gratis luego pues la coge es como que de goma y su pantalla y su cristal esta esta como que de punta y adentro del reloj tiene como que diamantitos para simular la hora y 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